Las ciudades más importantes del país tienen problemas con la recolección de basura. Sus habitantes pidan que la comuna resuelva esa problemática que lleva meses. La basura se acumula en las calles de Santa Ana. Los desechos y la insalubridad están por doquier. Los mensajes en los que se prohíbe tirar desechos sólidos son ignorados por la población. Si hubiera buena administración pasaran los del tren de aseo. Es por eso, aunque pongan rótulos ahí, la gente tiene necesidad de venir a votar porque sinceramente por esta colonia La Pedrera, aquí la colonia Los Cedros, La Lucila y aquí la colonia esta, las cinco naviendas, aquí vienen a votar, son como cuatro colonias las que vienen a votar y todos los que vienen en vehículos vienen a tirar las bolsas de basura. Una crisis de la basura. Algunos atribuyen el problema a la mala administración de la comuna. El camión recolector de desechos sólidos ya no cumple las fechas ni los horarios establecidos. Las personas que comercializan alimentos también se ven afectadas por la basura en las calles. Piden una pronta solución. No sé por qué venta de comida va ahí, incluso para todas las personas, pues, porque las moscas y todo eso. ¿Y cuándo se ha venido esta problemática? En este tiempo, ¿verdad? Que se ha dado ese problema porque antes sí no había mucho. Pero por lo menos nosotros a veces no la sacamos, solo el día que es. Y si no pasa, pues la tenemos que volver a entrar porque si no se hace un desorden ahí, ¿verdad? El mal estado de los camiones recolectores y fallas en el proceso de contratación de la empresa encargada del mantenimiento son, según el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Santa Ana, los factores que impiden brindar un servicio eficiente a los santanecos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. ¡Gracias!